El huracán Beryl azotaba el miércoles las Islas de las Antillas, dejando al menos cinco muertos y destrucción generalizada en el Mar Caribe. Según los reportes de las autoridades, el fenómeno dejó al menos tres muertos en Granada, uno en San Vicente y las Granadinas, y otro más en Venezuela. Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, el ciclón se degradó ligeramente a categoría 4 de 5 en la escala Zafir-Simpson, mientras se dirigía a Jamaica. El gobierno de Granada informó que la isla de Carriacú fue devastada por el impacto del huracán, mientras que en la isla francesa de Martinica había alerta de tormenta tropical y unos 10.000 hogares se quedaron sin electricidad. Lo esperábamos más o menos porque se preveían olas de cinco metros. Pero de cualquier forma, es la primera vez en la temporada ciclónica que vemos el mar tan agitado como ahora. Es la primera vez que esto pasa en Saint-Louis. El Centro Nacional de Huracanes Estadounidense nombró a Beryl como el huracán de categoría 5 más precoz registrado en el Atlántico. La agencia llamó a las islas Caimán y varias zonas de la península de Yucatán y el Golfo de México a extremar medidas ante su avance. El gobierno de República Dominicana emitió alerta roja para dos provincias. Los expertos afirman que es inusual que un ciclón tan potente se forme tan temprano en la temporada de huracanes, que va desde principios de junio hasta finales de noviembre. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos ha explicado que el aumento de las tormentas se puede deber a las temperaturas cálidas del Océano Atlántico y al fenómeno climático de la niña en el Pacífico.